Música Dile a tu amiga bonita que me esta llegando el amor El esperar de otro poquito a que termine para hablar de amor Dile a tu amiga bonita que le guardare los besitos Yo se los dare despuesito, nomas le hable y me diga que si Nomas le hable y me diga que si Dile a tu amiga bonita que me gusta tanto Que quiero decirle las cosas que me diga cuando Yo estaré esperando por ahí y le apuesto todo el corazón Aunque pierda el alma por ganar su amor Aunque pierda el alma por ganar su amor Dile a tu amiga bonita que me esta llegando el amor El esperar de otro poquito a que termine para hablar de amor Dile a tu amiga bonita pero no me digas quien es Nomas dile que alguien la quiere que me gusta mucho y le tengo fe Que me gusta mucho y le tengo fe Dile a tu amiga bonita que me gusta tanto Que quiero decirle unas cosas que me diga cuando Yo estaré esperando por ahí y le apuesto todo el corazón Aunque pierda el alma por ganar su amor Aunque pierda el alma por ganar su amor Dile a tu amiga bonita que me gusta mucho y le apuesto todo el corazón Que quiero decirle unas cosas que me diga cuando Yo estaré esperando por ahí y le apuesto todo el corazón Aunque pierda el alma por ganar su amor Aunque pierda el alma por ganar su amor